cuántos paneles solares y baterías se recomiendan por controlador de carga pues hoy es tu día de suerte porque precisamente en este vídeo les voy a aclarar esas dudas y no solamente eso al final te tengo una gran sorpresa así que dale like con la mejor energía bienvenidos un gran saludo para los poderosos miembros de este canal que dios me los bendiga con la mejor energía la clave para calcular la cantidad de paneles solares está en la ficha técnica del controlador a 12 oa 24 ahí te va a decir hasta cuántos vatios se aguanta en paneles la clave para calcular cuántas baterías por controlador básicamente es que si estamos trabajando baterías en gel o agm es el 30% de la capacidad total si la batería de 100 amperios se recomienda un controlador de 30 amperios bueno familia como lo dije al principio de este poderoso vídeo vamos a aprender hoy a saber cuántos paneles solares le va a entrar a ese controlador o hasta cuántas baterías podría cargar eso lo vamos a trabajar el día de hoy bien familia lo primero que hay que hacer es ver la poderosísima ficha técnica del controlador que vamos a trabajar en este ejemplo vamos a trabajar con controladores de la marca y pibe una marca muy muy buena vamos a trabajar con la referencia del controlador de 30 amperios y el de 40 amperios vamos a trabajar en esta ocasión con m ppt que es lo mejor de lo mejor y vamos a hacer varios ejercicios para que aprendas muy bien a ver el primer ejercicio que vamos a trabajar es a 12 voltios el segundo ejercicio vamos a trabajar a 24 voltios a ver si estamos trabajando con el controlador de 30 amperios ese controlador de 30 amperios aguanta hasta 390 vatios a 12 voltios y a 24 voltios aguanta hasta 780 vatios tiene una eficiencia más o menos del 97 por ciento qué significa de su familia bueno pues primero que todo eso significa que entre mayor sea el voltaje de trabajo del controlador más potencia va a poder trabajar llegó a la hora de chismosear que lo que está pasando por el barrio con la mejor energía que bacanería esta camarita solar muy económica completa con envío gratis los productos recomendados de aliexpress del profe criss vea como unos que como 80 dólares o muy barato con envío gratis mejor dicho el enlace de compra segura aquí en la descripción de este vídeo bueno ahora si continuamos pues con la clase se acabaron los comerciales entonces por lo menos si tomamos este panel solar de 150 vatios nos vamos a concentrar en el boc y en el isc entonces en potencia en nuestro análisis de potencia si tenemos dos paneles de 150 vatios pues 150 más 150 son 300 vatios entonces esos 300 vatios que tenemos en paneles en la ficha técnica dice que nos aguanta hasta 390 estamos bien estamos muy muy bien porque estaríamos por debajo del máximo de la máxima potencia recomendada 12 voltios entonces si los conectamos en paralelo al final vamos a tener 22.42 voltios a 16.9 amperios vamos a volver a ver la ficha bueno ya cumplimos con potencia vamos a ver otra característica que dice acá la otra característica es que como máximo él va a aguantar hasta 150 voltios y lo recomendado es hasta 138 voltios ok si nuestro grupito nos da 22 voltios estaría bien porque estamos por debajo de los 12 voltios yo les recomiendo que como mínimo estemos por encima por ahí un 20 un 30% del voltaje mínimo una forma mucho mejor de conectar estos dos paneles podría ser conectar los dos en serie al conectarlos en serie tendríamos unos 44.48 voltios a 8.5 amperios y seguiríamos con ver con ver conservando la misma potencia entonces estaríamos bien en potencia y estaríamos bien en un voltaje un voltaje elevadito de 44.84 voltios que sería inferior al voltaje máximo que es de 138 el recomendado ahora 24 voltios si vemos la ficha técnica de este controlador de 30 estaríamos hablando de unos 780 vatios a 24 voltios o sea que cabe el doble podríamos colocar por ejemplo cuatro paneles de 150 estaríamos trabajando 600 vatios aguanta hasta aguanta hasta 780 está súper bien y haríamos un circuito mixto dos series dos paralelos tendríamos en total 44.84 voltios a 16.84 amperios este primer ejercicio si sería mejor colocarlos en serie en paralelo funcionan bien pero porque los colocó yo en serie porque es que los controladores y piber pues como son mppt una elegancia colocarlos en serie estar un poco por debajo del voltaje máximo por ahí un 20% nos iría mucho mejor ahora bien para el ejemplo número 2 tenemos el poderosísimo controlador de 40 amperios en el controlador de 40 amperios pues podemos trabajar mayor potencia en paneles vamos a trabajar con los paneles de 260 vatios en este caso a 24 voltios este aguanta hasta 1000 40 a 24 voltios a 12 voltios hasta 520 y a 48 hasta 280 miren que la misma conclusión entre más alto sea el voltaje más capacidad de potencia aguantar el controlador entonces a 12 voltios pues podemos colocar los dos paneles en paralelo de 260 y vamos a tener 37.8 voltios a 18.02 amperios también los podemos conectar en serie tendríamos la misma potencia más voltaje menos corriente más eficiente a 24 voltios podemos trabajar con cuatro paneles en mixto y vamos a tener 1040 a 75.6 voltios 18.02 amperios y a 48 voltios te recomendaría hasta seis paneles pero por tríos nos quedaría de 113 voltios a 18.02 amperios recuerden que el consejo que yo siempre doy en todos los vídeos es que entre mayor voltaje trabajemos mucho mejor más relajado va a trabajar el controlador pero estar por debajo del voltaje máximo que aguante tenemos que estar por debajo del voltaje máximo que aguante y pues tratar de trabajar con poquita corriente para que sea mucho más eficiente ahora el tema de baterías los dos los dos controladores igualmente cuál es la clave a ver los controladores de carga se recomienda tener una corriente la corriente nominal la corriente con la que se nombran por ejemplo un controlador de 30 un controlador de 40 eso sería más o menos como el 30 por ciento del banco total de baterías o sea si yo tengo un banco de 100 amperios como este de acá el controlador de 30 me lo va a cargar a 12 voltios estaría bien dos baterías de 50 amperios a 12 voltios si calculamos por ley de watts vamos a tener 1200 vatios porque 12 por por 100 serían 1200 eso sería 1200 sería la capacidad total de este banco de baterías y el otro banco sería 100 más 100 pues no se suma porque está en serie serían 100 y 12 más 12 serían 24 voltios entonces tendríamos 24 voltios a 100 amperios entonces 24 por 100 me daría 2400 qué significa eso que puedo trabajar más baterías o mayor capacidad las baterías en el controlador a 24 voltios que a 12 voltios a 24 voltios que a 12 voltios puedo trabajar más corriente o bueno la misma corriente perdón pero a mayor voltaje que al final tener mayor voltaje con la corriente lo multiplicamos nos da 2400 o sea que la capacidad de este banco 2400 va a ser mucho mayor que esta capacidad de 1200 entonces por eso les digo yo a mayor voltaje más capacidad de potencia estamos manejando ahora el controlador de 40 ya viene para 12 24 48 y miren qué diferencia tan brutal por lo menos a 12 voltios la cantidad de baterías es muy poca porque necesitamos mucha corriente a 12 voltios miren tocaría trabajar dos baterías de 60 amperios 12 más 12 serían pues 12 voltios porque está en paralelo pero 60 más 60 serían 120 amperios entonces 12 por 120 me da 1440 vatios en total y ahora tenemos dos baterías de 120 amperios conectadas en serie 12 más 12 si se suma 24 120 más 120 no se suma serían los mismos 120 tendríamos 2880 más capacidad de almacenamiento porque elevamos el voltaje pero la corriente sigue siendo la misma y lo mismo pasa con el sistema a 48 voltios pues vamos a tener muchísima más capacidad de almacenamiento porque el voltaje se elevó muchísimo más al elevar muchísimo más el voltaje pues vamos a tener más capacidad de almacenamiento con la misma corriente el sistema va a ser mucho más eficiente por eso les digo yo siempre a mayor voltaje más capacidad de manejo de potencia y los controladores a mayor voltaje más capacidad de potencia van a manejar por eso le recomiendo más los sistemas de 24 48 que los sistemas de 12 bueno familia muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy no olviden que pueden pertenecer al club vip de whatsapp del canal de whatsapp totalmente gratis estamos dando nuestros cursos con beca al 80% para las personas que están aquí suscritas a este canal y además de eso pues no te puedes perder de nuestras próximas clases así que suscríbete a este canal para estar totalmente enterado entonces toda la información en la descripción de este vídeo nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de youtube la primera es que tengo el canal vip de whatsapp donde te vas a enterar de las próximas clases gratuitas las próximas fechas de nuestros cursos promociones de aliexpress de amazon relacionada con productos de energía solar y mucho más así que para participar de nuestro canal vip de whatsapp en la descripción del vídeo está el enlace la otra gran sorpresa que tengo para ti es que también estamos dando una oferta especial en las asesorías para que logres hacer tu proyecto de energía solar logres cumplir ese sueño con la mejor energía y la última sorpresa la mejor tengo la beca del 80% nuestro curso de energía solar cuatro clases en vivo conmigo más un mes de plataforma no lo pienses más y contáctame en la descripción de este vídeo muchas gracias y nos vemos en una próxima clase gratuita en este poderoso canal de youtube